La vida de un poeta 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 O Estábile La vida de un poeta 1 Una vida de un poeta 1 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi nombre es Awaad Zahri, yo soy de Filistin, yo estoy en el barco, yo voy a la barco, yo voy a la barco, yo soy de la barco, yo soy de la barco. Mi nombre es Samas, soy de Filistin y estoy en el barco, yo voy a la barco, yo voy a la barco, yo voy a la barco. Mi nombre es Fatma Bosharaf, yo soy de Filistin, yo estoy en el barco, yo voy a la 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 barco. Yo lo espero que nosいきamos ver los bebidos como nosotros y que nospetamos al cobrontarHold Inotna. Así que yo creo que el día siguiente va a ser con ustedes. Mi nombre es de la tierra. Les hablas de la tierra. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!